Hola compis, mirad que os traigo hoy. No me digáis que no es una verdadera preciosidad. Os presento a Amparo Sicilia y os voy a contar su historia. Es un homenaje que una de nuestras compañeras, una de nuestras compis en el taller le quiere hacer a Amparo Sicilia. Esta chica me ha autorizado para que os cuente su historia y que la comparta con vosotras. Ella es Margarita Becerra y ella me contó la historia de esta forma. Esta señora me regaló mi primera muñeca y fue de trapo, hecha por ella. Yo tenía 5 años y nunca lo olvidé. Aún recuerdo a esa viejita que así era y se llamaba Amparo Sicilia. Me parece estar tocando sus finas y delicadas manos. Ella me decía que yo era una niña buena y educada y cariñosa y por eso me hizo ese regalo. Cuando vi el grupo, el taller de Amparo, me suscribí. Pues desde niña adro las muñecas de trapo y antes de hacer tus retos ya había hecho algunas muñecas. Esta es la historia y ese es el recuerdo que Margarita Becerra tiene de esta genial y fantástica y sobre todo adorable y dulce artesana llamada Amparo Sicilia. Yo le pedí permiso para hacerle un homenaje y bueno pues ha salido esta pequeña. Yo decidí no hacer una señora mayor sino hacer una nena que disfruta con las muñequitas que ya desde pequeña tiene su pasión por ellas y que como veis las adora y ya las realiza. Este es un homenaje a esta artesana. También es un homenaje a todos los artesanos que el mes de marzo celebran la onomástica o celebramos la onomástica. Yo también me incluyo como artesana y bueno pues este mes también es el día de la mujer trabajadora y por eso he decidido que Amparo Sicilia sea la que os felicite a todos vosotros y a todas vosotras. Porque hay muchos artesanos, muchas artesanas, hay muchas Amparo Sicilia por el mundo y hay muchísima gente importante a la que dar voz y felicitar en un día como el de hoy. No voy a celebrarlo un día, voy a celebrar todo el mes de marzo, voy a celebrar todo el año el día del artesano y voy a celebrar también el día de las personas trabajadoras. Y voy a celebrar con vosotras que gracias a compañeras podemos hacer homenajes tan bonitos como este. Mirad, yo le he puesto esta muñequita, mide 16 centímetros. Es una muñequita que también podemos a la vez compartir con las muñequitas que hacemos para llevarlas de la mano como en este caso Amparo Sicilia. Mirad, Amparo Sicilia lleva un vestidito con unas mangas wrangland, un cuellecito con puntilla, todo va con puntilla porque la encuentro muy romántica. He elegido este color rosa porque es muy dulce y es un estilo, un vestido muy muy delicado y muy fino. Un peinado un poco diferente en el cual no vamos a utilizar cola para nada y solamente con una aguja de crochet lo vamos a poder pegar. Por el resto, nada más. Este es mi homenaje y este es mi proyecto de hoy. Si quieres ver cómo lo he hecho, manos en la aguja y vamos con el vídeo.